Se registró formalmente el diputado Sergio García Sosa como aspirante a la candidatura presidente municipal, sin embargo, el registro de ayer fue para ocupar la precandidatura por parte del Partido del Trabajo, que va en coalición con Morena, lo cual quiere decir que tanto los suspirantes de Morena como el suspirante único del PT, pues van a disputarse la titularidad de la candidatura rumbo al 2025, aunque la elección es 2024. El día 2 de junio se elige al próximo gobernante municipal y así de cada uno de los municipios del Estado de México y otros estados. Pero bueno, ahí estuvimos y esto fue lo que pudimos captar. Amigos, nos encontramos en la sede estatal del Partido del Trabajo, bueno, pues donde ya por lo menos un centenar de personas que son hasta ahorita aspirantes a precandidatos a una candidatura de elección popular en los de los diferentes municipios del Estado de México, se han dado cita el día de hoy. Bueno, pues entre los aspirantes más destacados, esperamos el arribo del diputado Sergio García Sosa, quien se viene a inscribir como precandidato para que, bueno, pues en algún momento determinado pudiera ser candidato formal de la coalición Morena PT en el municipio de Nicolás Romero hacia la presidencia municipal. Y bueno, pues estaremos constando el momento exacto donde él se anota ya como formalmente aspirante a la candidatura para competir en los próximos comicios que se avecinan para junio del 2024. Continuamos con más. Bueno, pues en ese momento comienzan a arribar unidades de transporte, camiones literalmente que transportan a personas que vienen en apoyo solidario al diputado Sergio García Sosa. En este registro donde, repetimos, se va a apuntar ahorita como precandidato rumbo a las elecciones. Y recordemos que el día 20 de enero, pues comienzan las precampañas ya formales donde se va a tomar en cuenta a todos los aspirantes que deseen participar y bueno, tendrán hasta el 10 de febrero para que se definan bien en los partidos políticos quienes serán ya formalmente los candidatos que encabecen esta tarea rumbo al 2024. Recordemos que el día 2 de junio son las elecciones y para ello, bueno, pues a partir ya de prácticamente de mayo, que ya una vez se consoliden las candidaturas, pues comenzará ahora sí ya las campañas formales para que la ciudadanía pueda elegir a quien desea que lo represente en el municipio de Nicolás Romero, como en todos los municipios mexiquenses y algunos de otros estados. Pero bueno, pues aquí vemos ya gente, si vemos de aquel lado, se ve la cámara de aquel lado, donde también sigue llegando, llegan llegando personas que vienen del municipio de Nicolás Romero a hacer un apoyo solidario al diputado Sergio en este momento que, pues es crucial y que de alguna manera hay que decirlo, el diputado Sergio desde la primera ocasión que se postuló como diputado, él ya buscaba la presidencia y ya lo vimos participar en otras, en otros momentos de la historia como candidato a presidente municipal, siempre era en el lado este momento y bueno, pues esto ha ido permeando en que la gente lo apoye y lo vemos aquí en la sede estatal del Partido del Trabajo, donde en unos momentos más, pues veremos el momento del registro del diputado Sergio como precandidato hacia la candidatura rumbo a las elecciones dos mil veinticuatro. Yo sé que traes el ánimo y traes el apoyo de la gente y vienes con el espíritu de ganar, porque siempre es ganar, ganar. Y bueno, ¿cómo te sientes ahorita antes del registro con este recibimiento de la gente? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento donde los habitantes de Nicolás Romero se manifiestan en el sentido de darnos su apoyo. Y también les quiero decir que Nicolás Romero necesita un cambio, necesita trabajo, dedicación. Alguien que se comprometa con los habitantes, alguien que conozca el municipio, que conozca la administración pública y que tenga el apoyo de la ciudadanía. Bien, Sergio, pues yo creo que platicamos después del registro para que, pues, conozcamos un poquito más de lo que vamos a tener próximamente contigo, porque seguramente serás el candidato. Seguramente habré de ser el candidato de la coalición. Hoy estamos dando el primer paso y ese primer paso es registrarnos ante el Instituto Político. Sergio, felicidades y mucho éxito. Ahorita nos vemos entonces. Te acompañamos al registro. Muchas gracias y un saludo a todos los habitantes de Nicolás Romero. Quiero decirles que lo mejor está por venir, que yo sí me preocupo por mi municipio. Además, yo sí cumplo. ¿Cuáles son las primeras necesidades que tiene Nicolás Romero y que Sergio se compromete? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un análisis real de lo que está sucediendo en Nicolás Romero. El tema de seguridad no lo podemos seguir pasando por alto. El tema del agua, la obra pública, la educación. En fin, Nicolás Romero hoy está en un atraso que vamos a tratar y no vamos a tratar. Vamos a lograr sacarlo de este bache. Nicolás Romero merece un mejor futuro y el mejor futuro se los ofrece Sergio García Soso. ¿La Diputación respalda sus aspiraciones y el apoyo de la gente? Creo que es total. Desde luego. El trabajo que hemos hecho en la Diputación. Hemos presentado 79 iniciativas, 16 nos han aprobado. Vienen dos más por aprobar. ¿Qué significa? Que pues la verdad le he cumplido al Estado de México y también a mi municipio. Sergio García, yo un político con experiencia. Así es. Conocemos la política, conocemos las necesidades. Nací en Nicolás Romero, he vivido en Nicolás Romero y lo único que les puedo decir es que por mi trabajo van a seguir hablando los hechos. Porque no somos de los que vamos a venir a prometer. Vamos a cumplir. Y sí vamos a salir a pisar las calles, a caminarlas, a estar cercanos a la ciudadanía. Porque a veces parece mentira. Pero nada más el último año electoral es cuando nos asomamos. Este es el compromiso de Sergio García de que desde el primer día habremos de asumir con responsabilidad y vamos a atender la necesidad de los nicolás romerenses como se merecen. ¿Los puestos con el candidato Sergio serán ganados, serán dedazos o serán del pueblo? Aquí lo único que les digo es que el pueblo es el que va a gobernar. Y la gente que trabaja es la que va a estar conmigo. Aquí no va a haber enmiendas económicas. Vamos a trabajar por los que verdaderamente quieran luchar en favor de Nicolás Romero. ¿Por qué Sergio García Sosa tiene que ser presidente municipal? Porque Sergio García Sosa es una persona que quiere a su municipio, que se preocupa por su municipio. Pero lo más importante, creo que hoy todos los ciudadanos de nuestro municipio merecen una mejor atención. Merecen ser escuchados. Merecen que se les cumpla lo que se les promete. Y por eso les digo de que hoy la mejor opción es Sergio García Sosa. Está por venir. Y que yo sí soy un hombre de palabra y que sí les voy a cumplir. Antes que nada, muy buena tarde tengan todos ustedes. Agradezco el acompañamiento que el día de hoy nos hacen nuestros vecinos y amigos de nuestro municipio Nicolás Romero. Hoy me siento verdaderamente muy contento porque acabamos de inscribirnos a la precandidatura a la presidencia municipal por nuestro municipio Nicolás Romero. Necesitamos gente comprometida con nuestro municipio. Gente que conozca nuestro municipio. Que estemos arraigados. Que nos conozca la ciudadanía. Que podamos salir a la calle, podamos pasar con el saludo de la ciudadanía, con el respaldo de los habitantes de Nicolás Romero. Me siento verdaderamente honrado porque hoy como precandidato les quiero decir que lo mejor está por venir para Nicolás Romero. Desde un principio habremos de escuchar y de atender a la ciudadanía. No nada más en épocas electorales. No nada más en estos momentos. Muchos de ustedes me vinieron a ver a la Cámara y cumplimos en la Cámara. Apoyamos a muchos compañeros. Pero mi labor es de estar aquí en la Cámara de Diputados. Hoy es diferente de favorecerme el que sea el próximo presidente municipal de Nicolás Romero con el voto de todos ustedes. Seguramente, seguramente habremos de llegar a las metas y darle un buen resultado a nuestro municipio. El agua es otro tema. La obra pública. No haciendo fiestas ni bailes es como vamos a resolver los temas de Nicolás Romero. La educación. Tenemos que traer más educación a Nicolás Romero. Más escuelas. La zona industrial que tanto he añorado para nuestro municipio para que ya no sea un municipio dormitorio. vamos a trabajar por los jóvenes, por las mujeres, por los hombres. Cuando hablo de mujeres y hombres hablamos de equidad. Hablamos de una lucha común. Vamos a seguir trabajando por esta lucha común y para que Nicolás Romero tenga lo que se merece. Al menos un gobernante que les responda y que trabaje por el municipio de Nicolás Romero. Eso es lo que pretendemos. Pues ahí están los momentos, aspectos y el mensaje y las entrevistas que dio el diputado Sergio García Sosa pues con esas ganas y ese ímpetus que se entiende de los aspirantes a estos puestos de elección popular en los momentos indicados. Sin embargo, pues el valor agregado es la experiencia y la decisión y determinación con la que Sergio García Sosa pues ha decretado prácticamente que será el próximo candidato y por supuesto el próximo presidente municipal como así lo ha manifestado a través de nuestro micrófono.